no, yo creo que hay una casilla no señores, ahora ando en Utah se mira un poco soleado pero está haciendo un frío impresionante lastimosamente las cataratas las quitaron ando con todos los pequeños saltamontes señores es todos los saltamontes que andamos es como una casa es dándote a mostrar que así hacían los indios porque todo esto señores, reserva federal de indios ven un corte allá es otro tema vamos ya 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 comenzó a nevar señores allá arriba a la montaña si ven mira y toda esta cuando nosotros venimos te digo todo esto era como un río aquí no todo esto te estoy diciendo estas son las cataratas yo tengo unos videos aquí mira todavía hay agua allá abajo para que veas para que veas mira es impresionante es impresionante vamos a bajar para allá gato vente vamos a bajar vente todo esto era había agua señores en serio le digo estoy sorprendido ahorita aquí estoy en Utah no sé qué estará pasando en el mundo la verdad cambio climático que aquí que allá y que no sé qué pero esto es demasiado no sé qué Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, es o no! Eran unas cataratas, señores. Yo creo que han tapado allá arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡No me da estar aquí a la par de eso! ¡Vamos, mis pequeños saltamontes! ¡No, man! No vieras cuando hay agua, loco, cómo se tira la gente de aquí, loco, vuelte gato. Ya se tiraban unos más aquel día, mira. Y una chava una vez se cayó y la sacaron en el helicóptero. Dicen, pues a mí, no me creas. Nunca he tenido el valor de bajar hasta allá abajo, loco. ¿Por allá no se baja? Por allá sí se baja, pero hay que ir a dar la vuelta allá. Y allá hay unas cosas para bajar, puta, pero no. Benite, vamos a salir por toda la calle, Benite. Vamos a salir por otro lado. ¿Aquí vamos a salir, Benite? Vente, vente. ¿Ah? Aquellos andan de flojo, loco. Sí, loco, sí. No, no te digo que han tapado. Mira todos los cheles que miras, es donde baja el agua, mira. ¿Ah? No te digo que en un helicóptero sacaron a una muchacha una vez. Y aquí es, señorías, si uno sale a turistear estas partes de acá. Yo, usted sabe que vivo en Las Vegas, pero ando hasta aquí en Utah. Son como tres horas de manejo para llegar acá. Venía esperanzado, tal vez no venía esperanzado mucho de encontrar agua, porque sé que es época de invierno, de frío, pues, se podría decir así, donde tapan las presas para supuestamente recolectar agua y que aquí, que allá. Pero tampoco imaginé que iba a estar así. Y aquí si miras, mira, gato. Gato, mira. ¿Quieres que verá algún pescado ahí? No te acordás, así quedaban las pocitas allá. Señores, aquí dejan todos los gríficos esto, las marcas de las personas que han estado acá. Vienen muchas personas acá. Todos los cheles donde baja el agua, gato. Pero sí, son huevones. Pero sí, señores, cuando esto, cuando esto está bajando agua acá, es impresionante tener esta vista acá. Pero voy a comparar los dos sistemas. Yo creo que tengo el otro video. Y voy a comparar esos dos sistemas. Les digo, cuando está en su totalidad. Y cuando... Ahorita que está seco. Y sí, ahí hay agua. Todavía, pero sí han... La han quitado. Pero esta área se cuida, señores. La verdad, como les digo, esta es área protegida, pues, por zonas federales. No es que tal vez esté descuidada. No. Pienso que han sellado allá donde comenzamos a grabar. Sellaron allá para que el agua no baje hasta aquí. Y así recolectar más agua. Se supone, pues... ¿Verdad? Ya para el verano, pues, lo dejan abierto para que la gente pueda venir a bañarse, a disfrutar. Por la calor que hace, pues. Y ya, entonces... Entonces es así. Gusto para ustedes traerles este tipo. Para que conozcan, señores, tal vez... Es poca la gente, tal vez, que le gusta turistear igual que yo. Pero el que le gusta turista... Ahí tenemos a El Salvador. Conozca mi país. Salga a los 14 departamentos. De ese gusto. Conozca. Conózcalo. Gusto, pero no sale de Chalate, pues. No sale de la libertad. No sale de Sonzonate. ¿Cómo es un Sonate? ¿De dónde sos de Chalate? Ah, no conozco, fíjate. Y vos, bicho, conoces San Antonio del Monte. ¿Eh? San Antonio del Monte. Y salto. Señores, muchísimas gracias a todos ustedes que me acompañaron hasta aquí. Se les quiere mucho. Se les quiere muchísimo. Allá ando detrás de cámaras también. Ahí vamos a venir con las fotos detrás de cámaras. Gracias a cada uno de ustedes. Aquí anda la producción también. Producción no se queda. Ella sabe que... Tiene que andar activo en los videos detrás de cámaras. Mucho gusto, señores. Desde aquí, desde Utah. Desde algún lugar de Utah. Gracias para cada uno. Gracias a los suscriptores. Ya saben. A los que reproducen nuestro video. También muchísimas gracias. 25 de diciembre del año 2022. Un gusto enorme, señores.